Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eliseo, les saludamos desde Arandas, Jalisco, México, tierra del agave y del tequila. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Ortega, y bueno, saludándoles aquí desde Arandas, Jalisco, hasta Argentina, y bueno, este video está dedicado para Susana Deportes, y bueno, pues, es una noble causa, la verdad, felicidades, y pues, adelante. Gracias, gracias, saludos.